¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la verdad? Si de ignorantes se nutre la maldad Ya no creo nada en tu versión Si es realidad o solo ficción Resignado a soportar Un día más de este calvario Paren el planeta, te quiero bajar Ya no sé lo que es verdad Mi cabeza pasa a llorar Mi cabeza pasa a llorar Ya no sé lo que es verdad ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la verdad? Es algo que nadie lo sabrá ¿Cuál es la mentira? Masticando miseria día a día Entre llantos y gritos de agonía Preparados contra el convoy Son los mártires de hoy Contestionismo invasor Ellos son la amenaza Del verdadero enemigo Que con rituales de sangre Busca en ellos inducir el terror Pero sufrir se acabó No lograrán No lograrán Terquiversar Ni ocultar Su historia No lograrán Terquiversar Ni ocultar Su historia Son los mártires de hoy Contestionismo invasor Son los mártires de hoy Resistiendo Resistiendo No lograrán Terquiversar Ni ocultar Su historia No lograrán No lograrán Terquiversar Ni ocultar Su historia No! 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 Críticas mi vida como si fueras un claro ejemplo de solidaridad ¿No ves que estás pisando muy mal? Pronto caerá tu falsa humildad ¿Dónde vas? No corras, no hay lugar para esconderte Llegará la hora, hoy voy a torturarte Creíste con furia haberme sepultado o incluso adjunto con tu pasado He herido, sangrando, vuelvo a respirar para acabar con tus sucias mentiras ¿Dónde vas? No corras, no hay lugar para esconderte Llegará la hora, hoy voy a torturarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi venganza Tu derrotas Mi venganza ¡Tu derrotas! Mi venganza Tu derrota Mi venganza ¿Lees la Biblia, Brett? Sí Memoricé un pasaje y es apto para la ocasión Ezequiel 25, 17 El camino del hombre justo está rodeado por doquier Por las injusticias del egoísmo Y la tiranía del hombre malvado Bendito aquel Que en nombre de la caridad y la buena voluntad Conduce al débil por el valle de las tinieblas Porque en verdad es su pastor Y el guía de las almas perdidas Y entonces dejaré caer mi furia con gran venganza Y terrible ira Sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos Y entonces sabrán que yo soy el señor Cuando deje caer mi venganza sobre vosotros ¡Gracias! 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 Tu pobre hipocresía marcha en la procesión Liando a los que olvidan tu nefasta actuación Ni un beso a la mentira Acóplices de que nos tiran Su historia se termina Tu iglesia arderá Tu iglesia arderá ¡Gracias! 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 Música Desde las obras encampadas Luta el sonido Que llegó para estremecer Como su sentido Ostura Creación Violetad Paramos Y osito El sonido El sonido El sonido El sonido El sonido El sonido Para Música Música Y nos va a comprarse el futuro contrario Tres Autora Tres 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 Y nos va a comprarse el proceso ¡Gracias! ¡Gracias!